Desde el 1 de marzo hay una nueva herramienta en Instagram que permite hacer streaming hasta con cuatro personas. Hasta hace unos días sólo se podían hacer vídeos en vivo de a dos personas, así que esta opción busca expandir posibilidades. Lo nuevo en este 2021 son las salas en vivo. Esta actualización permitirá a las personas nuevas oportunidades para expandir su alcance y darle múltiples usos, como iniciar un programa de entrevistas, un podcast, organizar una sesión de improvisación o co-crear con otros artistas, liderando preguntas y respuestas más atractivas con las que van a vivir o simplemente salir con amigos. Esto destaca la compañía en un comunicado oficial difundido. También incorporaron controles para ayudar a mantener la seguridad en las salas en vivo. Así, por ejemplo, si el conductor bloqueó a un usuario que uno de sus invitados no bloqueó, ese usuario no podrá unirse a la transmisión en vivo. Además, los invitados que no tengan acceso al producto en vivo debido a una violación previa de las pautas de la comunidad no podrá sumarse a la sala. Esta modificación se da gracias al interés que demostraron los usuarios hacia estas transmisiones en vivo y la manera en que esto fue creciendo. Todo esto, por supuesto, en un contexto internacional aún marcado por el coronavirus y el confinamiento, lo que ha significado una proliferación constante de este tipo de contenidos.